Buenas tardes de nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la cerca televisión. Estamos, como ya saben ustedes, en plena campaña electoral para dilucidar pues el 20N, quién, qué partido, qué personaje es el que va a dirigir los designios en los próximos cuatro años del gobierno de la nación. Esta tarde tenemos con nosotros a Maravilla Falcón, que ya presentamos, que es la candidata número uno al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, por el Partido Popular y que le damos las gracias y la bienvenida por estar aquí con nosotros. Es la primera vez que viene al plato de la cerca televisión y esperemos que no sea ni la, bueno, la primera sí, la última no. Maravilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a vosotros y espero efectivamente que sea la primera pero no la última. Bueno, vienen tiempos, digo buenos porque está lloviendo ahora mismo en Albacete, con lo cual eso es bueno, se riega la tierra, dicen que si el campo va bien, al final todo va bien, ¿no? Pues ojalá, eso lo vengo yo diciendo ahora cuando hemos ido haciendo un poco campaña, que es bueno que estamos como el tiempo gris, pero contentos porque lo necesitábamos, necesitábamos la lluvia. Maravilla Falcón es licenciada en Ciencias Económicas y Empresionales por la Facultad Autónoma de Madrid y ha hecho distintos cursos, algunos de cursos de formador de formadores, algunos de adaptación pedagógica y otros de recursos humanos, seguramente otros muchos más, pero bueno. Y bueno, pues en cuanto al perfil público, pues la conoce prácticamente todo el mundo en Albacete y debuta, va a debutar seguro, eso con seguridad, como diputada en el Congreso de los Diputados en Albacete. Maravillas, tenemos que hablar del programa del Partido Popular, Más Sociedad, Mejor Gobierno y sobre todo un tema que yo creo que es crucial para los españoles, para los abadeteños y los castellano manchegos, que es el problema económico, que es el paro. Casi 5 millones de parados, de acuerdo a la última encuesta de la población activa, la EPA, y un triste bagaje, el que nos está ahora mismo augurando en España y que quisiéramos salir de esta. ¿Cómo se puede salir de esta maravilla? Pues bueno, efectivamente, como bien dices tú, el mejor, más empleo es lo que necesitamos para tener una sociedad de bienestar, porque ¿cómo podemos salir de esta? Pues sería muy fácil decirte que apoyando las medidas del Partido Popular, pero para decir o para validar esta afirmación que hago, pues yo lo que creo que te voy a exponer algunas de las propuestas que tenemos en el programa y así lo podemos ir comprobando. Pues para empezar, yo te explicaría o yo le diría a las personas que entiendan que hace falta más empleo, que hace falta tener trabajo para poder tener bienestar y que esto lo podemos conseguir con reducciones de impuestos y además los candidatos socialistas que yo los he oído decir que cómo vamos a arreglar, a solucionar las cosas si bajamos los impuestos, porque entonces la administración tendrá menos dinero y no podrá acometer reformas, pues es que me parece una idea económicamente muy pobre, sinceramente, porque está claro que si no bajamos los impuestos a nuestros autónomos, a nuestros empresarios, a las pymes, que son quienes generan riqueza y quienes generan empleo, no es la administración quien genera esa riqueza, sino son ellos los autónomos y los empresarios los que generan empleo. Entonces, si no los ayudamos con medidas estructurales, como por ejemplo la bajada de impuestos y más que ahora comentaremos, ellos no pueden generar riqueza. Y si lo que hacemos es subirles los impuestos y cobrarles impuestos, habrá un momento en el que no tengan tampoco para pagar impuestos a la administración, porque si no han generado dinero o si no han generado riqueza, tampoco podrán enriquecer a la administración. Entonces, yo creo que esto es una primera medida básica en economía. Porque efectivamente lleva usted toda la razón, porque efectivamente, como todos ustedes saben, el Estado no deja de ser ni más ni menos que un recaudador de impuestos y en la medida en que las empresas funcionan, obtienen beneficios y con esos beneficios se paga un impuesto, a partir de ahí el Estado invierte en determinados sitios que ellos consideran más importantes. Si las empresas no funcionan, aquí se acaba el Estado. Aquí se ha acabado la riqueza, aquí se ha acabado el bienestar social, efectivamente. Entonces, el Partido Popular propone medidas como la ayuda a los emprendedores, ayuda a los emprendedores como la ley que está poniendo María López Cospedal en Castilla-La Mancha, porque lo que está haciendo, la reforma que está haciendo nuestra presidenta María López Cospedal en Castilla-La Mancha será la punta de lanza de lo que luego será el programa o lo que luego se desarrollará con Mariano Rajoy. Bajada de impuestos en el impuesto de sociedades de 5 puntos para, en general, todas las empresas, un 25%. Al 20% a empresas, a nuevas empresas. También ayudas a nuevas empresas que tengan, asalariados, el primer asalariado, como por ejemplo, pues 3.000 euros para la contratación del primer asalariado. También rebajas en la cotización de la seguridad social para ayuda a la contratación del primer trabajador. Ayudas también, medidas de nivel económico, también en lo que se refiere al mercado laboral. Por ejemplo, el mercado laboral como en el contrato de trabajo. Se pretende hacer también un contrato único o, bueno, uno, dos, tres, pero reducir el tipo de contratos que existe en este momento, para que sea más fácil la contratación y más transparente. También, en lo que se refiere al mercado de trabajo, también se quiere agilizar y flexibilizar la negociación entre empresario y trabajador. Y en esto voy a poner un ejemplo práctico. No es lo mismo que negocie un trabajador de una empresa, de un comercio de carne, por ejemplo, con una empresa o una gran empresa cárnica. No quiero dar nombres por no hacer propaganda a nadie. Pero bueno, sabemos todos que hay grandes empresas cárnicas que tienen muchos trabajadores y que hay un comercio pequeño que tiene uno o dos empleados nada más. Entonces, para este, este es el mismo sector, está dentro de empresas de alimentación y tienen un mismo convenio, pero no se puede aplicar el mismo convenio a un comercio pequeño porque se dedique a lo mismo que una gran empresa. Entonces, esas cosas hay que regularlas. Las estructuras no son las mismas, las necesidades no pueden ser las mismas. No pueden ser las mismas. Entonces, esas cosas hay que regularlas y hay que hacerlas, acoplarlas a la realidad. Se supone maravilla por lo que me está usted comentando, que va a primar en este caso para las empresas pequeñas más el contrato que se haga entre las partes a nivel empresario y trabajadores que un convenio hipotético que exista a nivel nacional. Efectivamente, así es. Los acuerdos a los que puedan llegar entre las partes, en lo que es las pymes, autónomos, pequeñas... ¿Va a prevalecer sobre un convenio que haya? Va a prevalecer sobre convenios colectivos que se hayan hecho a gran escala. Usted que con esa premisa, sin duda, las relaciones entre profesionales o trabajadores, empresarios y trabajadores serán más fluida. Pues efectivamente y además es que muchas veces hay que tener en cuenta que es que estas empresas, a veces son, estos pequeños comercios son incluso hasta muy familiares. Y no digo familiares porque sean padre e hijo, sino porque llegan a tener una relación de familiaridad. Muy bien, muy bien. Y bueno, estamos hablando evidentemente de reformas de empleo, de estabilidad. Ha habido un sector maravillas en España, particularmente que ha sido el sector de la construcción, que yo creo que ha sido el que se ha llevado prácticamente dos millones de parados al paro, nunca mejor dicho. ¿Cómo va a afrontar el Partido Popular el reciclaje de esos dos millones de personas que prácticamente han salido de la construcción para meterlos en nuevos sectores productivos? ¿Qué tienen pensado? Porque claro, lógicamente, les digo a todos los candidatos a diputados lo mismo. Es decir, evidentemente eso hay que hacerlo, pero ¿cómo se va a hacer? Porque no es tan fácil. Es decir, hay que decirle a la gente que esto es sencillo o no va a hacer. No, no, efectivamente. Nosotros vamos con la verdad por delante. Y la verdad es que no tenemos una varita mágica. Correcto. Y que esto no va a ser fácil. No va a ser fácil para nosotros, administración, pero tampoco va a ser fácil para los ciudadanos, por desgracia. Todos vamos a tener que arrimar el hombro. Y esto es lo que pretende también el Partido Popular, o hacer ver el Partido Popular con toda franqueza. Y por eso pedimos que se sumen todos al cambio con nosotros, porque creemos que todos tenemos que estar unidos. Nosotros no tenemos intención de que nadie se pelee ni de dividir a la sociedad, porque si no vamos unidos en esta empresa, no lo vamos a conseguir. Y referente a la pregunta que me hacía, pues en este momento el sector que más parados tiene no es el de la construcción, por desgracia es el sector servicios. Y independientemente de quiénes o de qué sector vengan los parados, pues lo que decía es, tenemos que hacer reformas estructurales que dinamicen la economía y, por lo tanto, que generen empleo. Esto es el objetivo. Al generar el empleo tendremos bienestar social, bueno, es el objetivo, y poco a poco poniendo las medidas legales, las medidas de base adecuadas para hacerlo, pero ya medidas también financieras, porque es muy importante también tener credibilidad, tener colaboración con las entidades bancarias, tener otro tipo de acceso al crédito, que no sea solamente el bancario, sino otro tipo también de créditos, como el Business Angels o este nuevo tipo de créditos y de mercados financieros que se abren, para abrir las posibilidades a futuros inversores y para que las empresas puedan acceder al crédito y también a las familias. Este es el reto, efectivamente, como decía antes, colocar no a dos millones de parados, sino a cinco millones de parados. Sí, no, que duda cabe. No a dos, sino a cinco millones de parados, que es lo que tenemos en este momento. Entonces, claro, efectivamente no va a ser de aquí al año que viene, pero poco a poco hay que ir creando los cimientos y las bases para hacerlo. Yo, como aquí estamos en una tierra agrícola, nuestra tierra manchega es agrícola, yo pongo también el ejemplo ilustrativo, que la administración tenemos que roturar el campo y los autónomos, los empresarios, los emprendedores son quienes tienen que sembrarlo y recoger los frutos. Hace poco, Maravillas, oía a Esteban González Pons decir una frase que me encantó y luego creo que Cospedal la ha copiado, o no sé si fue al revés. El caso es que se las he oído a los dos decir que si cada autónomo fuera capaz de crear 1,25 puestos de trabajo, 1,25 más o menos, entre uno y dos puestos de trabajo, que el paro en España se solucionaría. Y es cierto, es rigurosamente cierto. ¿Y qué medidas hay que poner en marcha para eso que aparentemente puede ser sencillo se lleve a la práctica? Es decir, que cada empresita que tiene 8 o 10 trabajadores, en vez de tener 8 o 10, pues diga voy a contratar yo a uno. ¿Qué paso hay que dar para conseguir eso y acabar con el paro que será una solución efectiva, efectivamente? Claro, pues efectivamente viéndolo así desde la parte de la micro, ¿no? Desde la parte pequeñita de la empresa parece más fácil y así yo creo que es como hay que abordarlo. Entonces, poniendo medidas, como he comentado antes, de bajar el IRPF a quien cree empleo, de bajar el impuesto de sociedades a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas, a las de menos, en concreto, con un capital de menos de 10 millones de euros, un 20% en vez de un 30, un 25, bajarlo al 25 en general, darles ayudas como la ayuda de los 3.000 euros precisamente para eso, para la contratación del primer... Y luego también es maravilla generar optimismo en los mercados. Por supuesto, ahí va también. Y que la banca también sea posible que otorgue líneas de financiación a los empresarios, a los pequeños empresarios. Porque si no hay dinero, si no hay financiación, las empresas no pueden crecer. Y los bancos están como están, ¿eh? Que no sueltan un duro. Sí, pero también es verdad que para que suelten un duro los bancos, así, claramente no... Hay que hablarlo así, sí. Sí, lo primero que hay que hacer es lo que estábamos diciendo, generar confianza. Exacto. Generar confianza. Porque si no hay confianza, si el banco, que siempre se guarda a las espaldas, todo hay que decirlo, si el banco cree que no le van a devolver su dinero porque no ve viable el negocio en el que se está invirtiendo y no ve viable que haya salida, pues no te va a prestar ese dinero. Sin embargo, el banco, si ve que tú vas a ser capaz, que tú, empresario, vas a ser capaz, o emprendedor, vas a ser capaz de devolverle el crédito, te lo da seguro, porque ese es su negocio. Claro, claro. El problema es lo que usted dice, que no ve optimismo en los mercados ni tampoco en la sociedad. Y entonces, bueno, y luego nos faltaba más que en la última que nos han pedido de Europa, esos 26.000 millones de euros a los bancos para refinanciarse. Ya veremos cómo salimos. Esto nos ha hecho mucho daño. Ha sido un poquito la... Esto nos ha hecho daño, porque además nos ha puesto, es lo que decimos, hemos echado un paso atrás en lo que es la credibilidad internacional. De cara a Europa. Internacional. Y eso le hace perder a nuestros bancos y a la vez nos hace perder a las empresas y a las familias cuando queremos tener acceso a los créditos. Entre otras muchísimas cosas, el programa del Partido Popular es amplísimo, maravillas. Se ha hablado geológicamente de la educación. Una educación de calidad para todos. ¿No tenemos una educación de calidad para todos en este momento? Pregunto. Vamos a ver. Hoy en día, para todos, no tenemos una educación de calidad. Pero yo creo que no es que lo haya para unos sí y para otros no, sino que... Que generalmente no lo hay. Por regla general, hay una educación bastante deficitaria. Hay un gran fracaso escolar, eso es cierto. Un gran fracaso escolar. Y uno de los primeros motivos yo creo que es este cambio de valores que se ha producido en la sociedad y que a su vez ha conllevado a la falta de respeto al profesor. No a la falta de autoridad del profesor, sino a la falta de respeto muchas veces por parte del alumno hacia los mayores y también, claro, está hacia el profesor. Entonces, esto nosotros queremos también ponerle solución poco a poco, pues como se está haciendo, repito otra vez ahora, o me remito otra vez a las leyes que estaba poniendo en marcha María López Cospedal, pues a la ley de autoridad del profesor para conseguir esas buenas maneras y esa buena educación. Porque la educación no es solamente enseñar conocimientos, sino que la educación es también enseñar a las personas y enseñarlas en valores. Y esto es una de las medidas que se pretende. Otra de las cosas que se pretende también con la educación y hace referencia también no solo a la educación, sino al empleo, es mejorar la formación profesional de nuestro país. Se le va a preguntar a la iglesia. Porque la formación profesional en España está muy denigrada, diría yo. Parece como que no es... Ha estado algo denostada. Denostada, efectivamente. Vamos a decir denostada y quizá me he excedido yo. Entonces, si nos fijamos en otros países, en Alemania, por ejemplo, la formación profesional es un salto muy importante para el mercado laboral. Y esto es lo que pretendemos nosotros poner en marcha aquí en España. Que la formación profesional sea realmente un ámbito de estudio donde se... Una plataforma de salida hacia el mercado laboral. Una plataforma de salida real hacia el mercado laboral. Para que haya, además, se compagine, mientras se está estudiando también, pues esas prácticas necesarias en las empresas que luego den una continuidad y una realidad al mercado de trabajo. Hablando de eso, precisamente, Maravillas, pregunto. No sé, quizás el aspecto formativo empresarial de los jóvenes titulados en la universidad o en formación profesional no debería de ser un poquito más flexible en el sentido de buscar la posibilidad de que ese chico o esa chica haga prácticas en una empresa en un tiempo suficiente. O, a lo mejor, si no, habría que cambiar, quizás, el sistema educativo para no tener tantos años de universidad. Como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se tienen, no sé si son tres o cuatro años de universidad y luego están dos años haciendo prácticas en empresas de tal forma que cuando se llega realmente al mercado de trabajo uno ya esté profesionalizado. Sí. Porque, claro, entiéndame lo que quiero decir. Es decir, es que, claro, son muchos currículos los que presentan las empresas. Pero, claro, son gente que no tiene experiencia. Y, al mismo tiempo, te exigen un sueldo como si la tuvieran. En fin, ahí hay un poquito un... Sí, un desequilibrio. Una discordia, ¿verdad? Entre lo que el empresario requiere y lo que el trabajador quiere que ofrecen. Entonces, quizás ese... Que eso antes yo quiero recordar que lo que lo había, ¿verdad? Sí, yo creo que antes, remontándonos a, bueno, a cuando éramos nosotros más jóvenes, esto sí es cierto que yo creo que había más equilibrio entre lo que se ofrecía por parte de las universidades a lo que estaba demandando en ese momento el mercado de trabajo. También es cierto que el mercado de trabajo ha evolucionado. Y, entonces, quizás la formación o los programas educativos quizás se han quedado un poco obsoletos en relación con lo que es el mercado de trabajo actual o lo que demanda la empresa actual, que es más dinámica. Y quizás la formación no tiene que ser tanto tan estática como era antes, sino que no se ha acoplado al dinamismo... Necesita ese dinamismo que hoy en día se requiere, ¿verdad? ...que hoy en día se requiere en el mercado de trabajo. Entonces, por ejemplo, en esto que hablábamos de formación profesional, pues otra idea es también que alguien que esté en formación profesional no tenga por qué quedarse ahí si en un momento dado quiere saltar a la universidad, sino que ya haya tenido su experiencia, sus estudios, y también le valgan para dar un salto a la universidad sin tener que volver a repetir, a lo mejor, los estudios desde el principio. Y que el licenciado, si quiere estar en la universidad, pues que esté al mismo nivel que un licenciado europeo y no por eso tenga que irse al extranjero a trabajar, sino que si se va al extranjero a trabajar es porque él quiere irse a trabajar y no por la necesidad que hay hoy en día de salir de España, porque aquí no le podemos ofrecer trabajo. Sin duda. Maravillas. Se está hablando mucho en los últimos tiempos al respecto de la austeridad que en determinadas comunidades autónomas, cuando ha llegado el Partido Popular, pues está habiendo. Eso, siendo políticamente a lo mejor incorrecto, es un gesto, por otra parte, de valentía. Porque realmente, si las cosas están como están, pues a lo mejor hay que poner esas medidas de austeridad, pese a quien pese, porque, digo yo, haciendo de abogado del diablo, es lo que habría que hacer. Pero eso, digo yo, a lo mejor es políticamente incorrecto. ¿Usted piensa que eso le va a afectar a nivel político de cara a las elecciones del 20N? Pues yo, lo primero que digo en esto es que nuestro presidente del partido y si los ciudadanos quieren, nuestro futuro presidente de España, si los ciudadanos quieren, Mariano Rajoy, tiene una valentía impresionante. Porque enfrentarse a estas elecciones con este programa de austeridad es de la crisis que tiene por delante, sin haberlo provocado, porque ahora me podrían decir, bueno, pues el señor Rubalcaba también se presenta así, pero es que él ha sido copartícipe de esta crisis. Mariano Rajoy no ha sido copartícipe de esta crisis y, sin embargo, está dispuesto a coger el toro por los cuernos y a sacar a España adelante. Austeridad es que es imprescindible. O sea, yo creo que no, yo creo, sinceramente, yo creo que no nos puede perjudicar electoralmente porque todo el mundo lo entiende. Si es que esto es lo que está pasando, esto es lo que pasa. Si es que van a saber comprender la situación que realmente hay, ¿no? Es que, bueno, habrá a lo mejor algunos que a lo mejor han estado apesebrados y permítanme la expresión, que a lo mejor les gustaría que siguiera, seguir recibiendo de la administración sin ser productivos, pero yo creo que la mayor parte de los ciudadanos, la mayor parte de los ciudadanos de este país es trabajadora y lo que quiere es ser libre para tener un trabajo propio, tener un trabajo propio para poder ser libre, decidir por su cuenta y no depender de lo que la administración le tenga que regalar. Maravillas, el Partido Popular hace un especial énfasis y lo lleva como bandera, cosa que parece perfecta, a la familia. La familia como primera sociedad del bienestar. ¿Qué importancia tiene la familia en la sociedad española actualmente? Pues hombre, yo creo que la familia es el pilar de la sociedad en general, yo creo que de todas las sociedades en el mundo, pero siempre lo ha sido también de la sociedad española. Cuando, y hoy en día es cuando podemos ver el ejemplo, el mayor ejemplo, ¿no?, cuando alguien ha tenido problemas, ¿quién ha estado a su lado y quién lo ayuda? ¿El Estado? No, la familia. Yo creo que esto es, y entonces, es el, y vuelvo otra vez a lo que decía antes, la familia es nuestro principal aliado y quien nos ayuda sin esperar nada a cambio, sin dar nada a cambio, quien ayuda emocionalmente y quien ayuda económicamente y condicionalmente. ¿Usted se ha puesto una sanidad, una sanidad? Permítame la pregunta. Sí, sí, por favor. Permítame un momento. Y por eso, y por eso la administración tiene que ayudar a la familia, porque la familia es la principal colaboradora de la administración también. Seguramente es el principal soporte de la sociedad. Y del bienestar social. Le preguntaba por la sanidad, maravilla. Al final, ¿qué va a ocurrir con la sanidad? ¿Cuál es el planteamiento que propone el Partido Popular? ¿Va a haber ese copado que algunos dicen en determinados sitios? Dependiendo de qué cosas, ¿qué va a hacer el Partido Popular con la sanidad? Bueno, pues en principio, el Partido Socialista viene asustando que vamos a privatizar la sanidad, también viene asustando que vamos a privatizar la educación, que vamos a cobrar, que vamos a dejar sin seguridad social a la gente. Y todo esto, lo tengo que decir alto y claro, todo esto es mentira. O sea, se quiere hacer una sanidad de calidad para todos y una sanidad gratuita. Las medidas exactas en este momento, yo le voy a ser sincera, las desconozco cómo se va a hacer exactamente. Tendrá que desarrollarse ahora paulatinamente. Tenemos también, por supuesto, que atender las grandes necesidades que hay de infraestructuras, también las necesidades de infraestructuras a nivel sanitario, el pago también de los empleados sanitarios, la formación y los recursos humanos. Hay que mejorar, aunque nuestros profesionales son buenos, pero hay que mejorar en cantidad y calidad. En constante formación. En constante formación, efectivamente. También a nuestro personal sanitario. Y todo esto es lo que quiere. Y luego tener también acuerdos entre comunidades. Porque ocurre muchas veces que una población está alindando, por ejemplo, una población de Castilla-La Mancha, está alindando, por ejemplo, con Andalucía. Y sin embargo, tiene que recurrir a un hospital. O la ambulancia, cuando llamas a la ambulancia, por ejemplo, no te lleva al hospital más próximo, que es a lo mejor el que está a 20 kilómetros, no te lleva al hospital más próximo porque está en Andalucía. Sino que te tiene que llevar a uno que está a 70 kilómetros porque es el de tu comunidad. Entonces, aquí tenemos que hacer acuerdos. O sea, si no una zona única de toda España, acuerdos entre las comunidades. Y todas esas cosas hay que subsanarlas. Porque ese problema, por ejemplo, que le estoy diciendo, es que ocurre. La sanidad, yo pienso que es uno de los pilares básicos de una sociedad democrática, como se supone la que tenemos en España. Usted propone ese pacto por la sanidad estatal. ¿Qué otros pactos estatales se podían cuestionar? Maravillas, quizás el tema del agua, el tema del terrorismo, el tema de la educación, el tema de la vivienda. Hablo de grandes pactos de Estado entre los partidos políticos. Bueno, por supuesto, el tema de... Porque la guerra del agua que tenemos en Castilla-La Mancha, también así, aquí te espero. Bueno, efectivamente, con el agua perdimos una gran oportunidad. Una gran oportunidad en un plan hidrológico nacional que se iba a llevar a cabo en la época de Aznar. Y además se iba a llevar a cabo con consenso de todos los partidos políticos. Y cuando llegó el señor Zapatero, lo derogó y lo echó para atrás. Perdimos las subvenciones que venían de Europa. Para apoyar precisamente... Poderlo hacer en aquel momento, ¿no? Y ahora, pues retomar todas las subvenciones desde conseguir que Europa nos vuelva a financiar un proyecto de este tipo... Y con la que está cayendo. Efectivamente, pues va a ser muy difícil. De todas maneras, el Partido Popular esto no lo deja a un lado. Lo pospone, seguramente lo pospone, porque en los momentos de crisis en los que nos encontramos no se puede desarrollar ciertas cosas porque no tenemos recursos. Porque no tenemos recursos. Pero desde luego no lo deja a un lado porque nosotros seguimos abogando por un plan hidrológico nacional y mientras no pueda haber otra cosa, pues siempre damos prioridad a la cuenca cedente, como hemos defendido siempre. Con lo cual, el trabajo se está ojo segura, si da prioridad a la cuenca cedente, ¿qué puede ocurrir? Pues tendremos que tener preferencia en Castilla-La Mancha. O sea, qué es eso. Maravilla, pues han sido prácticamente casi 25 minutos que el tiempo pasa volando. Si la invito, si quiere, para prácticamente cuando estemos acabando la campaña electoral, a venir otra vez más y hablar de otros temas que no hayamos hablado ahora. Y para que todos los internautas que nos visitan, 25.000 diarios, pues nos conozcan a todos un poquito más. ¿Le parece bien? ¿Le parece estupendo? Haremos un hueco. Pues muchas gracias. Pues despedimos a Maravilla Falcón, candidata número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en la provincia de Albacete. Muchísimas gracias, Maravillas, y hasta la próxima. Gracias a la CERCA. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de los Encuentros Digitales aquí en la CERCA Televisión. Buenas noches y que sean felices.